Anaya pierde cuatro puntos tras el segundo debate. La encuesta de Eje Central e Indicadores SS mantiene a López Obrador a la delantera de las preferencias con el 49% con la intención del voto de los entrevistados. El segundo debate presidencial mantiene a Andrés Manuel López Obrador a la delantera de las preferencias electorales. Así lo indica la encuesta telefónica realizada por Eje Central e Indicadores SS con el fin de evaluar el impacto del encuentro de candidatos y aspectos mediáticos de la campaña por la presidencia. En el segundo debate presidencial, el candidato morenista llega en una situación electoral muy favorable. 49% de los electores entrevistados manifestaron su intención de votar por él si las elecciones fueran en este momento. En segundo lugar, se ubicó Ricardo Anaya con 26% de la intención de voto, seguido de José Antonio Meade con 21% y, finalmente, Jaime Rodríguez El Bronco con 4%. Gana AMLO en la percepción. Quienes siguieron el debate del pasado 20 de mayo vieron ganar, en primer lugar, Andrés Manuel López Obrador con 38%, en segundo lugar, a Ricardo Anaya Cortés con 33%, en tercer lugar, a José Antonio Meade Curibreña con 25%, y finalmente a Jaime Rodríguez El Bronco con 4%. En cuanto a quien perdió el debate, tanto López Obrador como Anaya prácticamente empataron. Por un lado, 31% de los entrevistados consideran que el candidato morenista perdió y, por otro, 29% vio perder al candidato frentista. En tercer lugar, como perdedor del debate, se ubicó El Bronco con 25%. Y finalmente, como una buena nota para el aspirante del PRI, solo 15% de quienes siguieron el segundo debate lo vieron perder. Al menos 43% de los electores indicaron que López Obrador les generó más desconfianza, seguido por Ricardo Anaya Cortés con 31%, José Antonio Meade Curibreña con 22% y El Bronco con 4%. En cuanto a la desconfianza, 34% de los encuestados mencionó que Anaya Cortés fue quien menos certidumbre generó, seguido por López Obrador con 31%, José Antonio Meade, 26% y El Bronco, 9%. La confianza que logró transmitir Andrés Manuel López Obrador durante el debate es un tema relacionado con la autenticidad percibida en él durante su participación en el debate. Si se toma en cuenta que la mayoría de los electores mexicanos viven y experimentan condiciones de carencias económicas, sociales y educativas, probablemente tienden a confiar más en alguien que hable con un lenguaje sencillo y más directo, como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador, El Bronco gana. En cuanto al impacto en las preferencias, nuestra encuesta telefónica indica que Ricardo Anaya perdió 4% entre los electores que dicen haber seguido el debate, constituyéndose en el impacto más importante en las preferencias. Jaime Rodríguez El Bronco resultó el candidato que más se benefició por los cambios en las preferencias entre la audiencia del debate, ganó 2.4%, pasó de una intención de voto de 2.1% previo al evento a 4.5%, posterior al debate. José Antonio Meade fue el segundo beneficiado por los cambios en las preferencias, pasó de una preferencia previa de 14.5% a 16.2%, un avance de 1.7%. Andrés Manuel López Obrador ganó 0.2% en las preferencias, por lo que prácticamente se mantuvo igual. Los cambios se explican por las preferencias de aquellos electores que no están decididos en su voto, manifiestan una preferencia, pero pueden cambiar a través del tiempo, dependiendo de los distintos factores que se desarrollan en una campaña. En este caso el segundo debate, los electores volátiles están presentes en las preferencias de los candidatos y cambian sus simpatías entre los principales contendientes. En el caso de Ricardo Anaya, que perdió 4.3% de su preferencia en nuestro ejercicio, 2.7% cambió hacia López Obrador, 0.8% a Meade y 0.7% hacia el Bronco, quien ganó 3.3% de la intención de voto, por lo que es el principal beneficiado de los cambios de preferencia y los obtuvo de la siguiente forma. 1.3% de Anaya, 0.8% de López Obrador, 0.5% de quienes no manifestaron una preferencia previo al debate y 0.3% de Meade, quien pasó de 14.5% a 16.2% por un crecimiento de 1.7% que obtuvo de López Obrador 2.9%, Anaya 1.3% y de los que no tenía una preferencia de 1%. Metodología, técnica de levantamiento, encuesta telefónica, tamaño de muestra, 500 entrevistas, margen de error, más 4.4%, nivel de confianza, 95%, trabajo de campo, 21 y 22 de mayo de 2018, supervisión, coincidental y posterior, unidad de análisis, personas con 18 años o más, residentes en alguna localidad de la República Mexicana, por Elías Aguilar Gacía para ejecentral.com.mx. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.